Y aquí hay tres de las actuaciones más legendarias de Jungkook de BTS en su carrera hasta ahora según las K-ARMY. Jungkook de BTS es igual que su apodo de Magne Dorado, pues brilla a la perfección con cada segundo en su vida. Las ARMY, sin embargo, seleccionaron las top 3 actuaciones de Jungkook en toda su carrera como idol del K-Pop y Superestrella Mundial. Y aunque Jungkook es simplemente icónico con cada respiración que toma, te resultará difícil argumentar que estos momentos definitivamente han sido algunos de los más legendarios. La actuación de Mic Drop en los MAMA 2017. En diciembre del 2017, cuando BTS interpretó a Mic Drop en los MNET Asian Music Awards, se convirtió en una experiencia inolvidable para la audiencia en todo el mundo. Mientras interpretaba la edición completa de Mic Drop de Steve Aoki Remix por primera vez en el escenario, Jungkook cautivó a las ARMY con su vibra peligrosamente sexy. Si bien definitivamente vale la pena hablar de su elegante traje, en realidad es su actitud irresistible de malvado en el escenario, lo que hace que los fanáticos regresen a esta actuación en particular. Al igual que has visto estos ojos, está mirando dentro de tu alma. Dicho esto, no es de extrañar que el video del 17-12-01 MAMA Mic Drop Remix BTS Jungkook Focus en YouTube, de su popular sitio de fans de arroba headliner, contiene encantado a los fanáticos de BTS hasta el día de hoy, con la friolera cantidad de 3.9 millones y contando de visitas. Como dice el comentario principal debajo de este video, Jungkook demuestra que es un hombre que no necesita estar sin camisa para ser sexy. Dos, la actuación de Boy With Lu en el concierto familiar de Lotte del 2019. Luego de dos años después, llegó la era inolvidable de los largos y rizados mechones de Jungkook, apodado como el The Highlight of 2019 por Allure. En un informe anual de moda, el elegante peinado de Jungkook literalmente rompió internet. El cabello realmente hizo daño en el concierto familiar de Lotte del 2019, donde su actuación húmeda y salvaje de Boy With Lu destrozó sin piedad a las ARMY de todo el mundo. En términos generales, Jungkook impactó en este concierto. No hay un momento en el concierto de Lotte Family que sea menos legendario para Jungkook que el de pelo rizado. Pero escucha, nunca verás nada más hermoso que este chico con amor. Esto es una garantía. Tres, la actuación del idol, el monster, Shu Uzu del 2021. Finalmente, Jungkook conquistó el mundo con su talento incomparable y visual y otros dos años más tarde, nos dejó sin aliento cada dos años. ¿Deberíamos prepararnos para este 2023? De todos modos, en el concierto de reunión de los fans en el 2021 Monster, Shu Uzu para celebrar el octavo aniversario de BTS, Jungkook con un top corto subió la temperatura especial durante la presentación de Idol, compartiendo miradas exclusivas sobre su feroz manga de tatuaje, Jungkook envió a Twitter en un frenesí. Su nombre se ubicó en el número uno de todo el mundo tan pronto como se comenzó el concierto, acumulando finalmente un total de 4.5 millones de tweets durante los dos días del concierto. Si esta no es la encarnación de un idol, ¿entonces qué es?